Presi, por favor, es que, ¿por qué? No me pasa nada, pero a mí sí me molesta, que si estamos en nuestra comunidad, somos vecinos, creo que somos amigos de Luis Miguel, no veo por qué la necesidad, como don Leonardo, estar gritando, que esto, eso es incitar a la violencia, ¿por qué no como adulto nos enseña a respetarnos? Sí, Presi, con todo respeto, no, yo no estoy diciendo nada, solo estoy diciendo, ¿por qué nunca tratar de calmar a ver ciudadanos tranquilos, calmados vamos a llevar? Usted decía, sí, dijimos esta fecha porque hay mucha gente, pero desgraciadamente y afortunadamente también, los que pagan siempre venimos, ¿sí? Y vamos a poner otra fecha y va a ver que los que siempre venimos, aquí estamos, no, permíteme, permíteme, por favor, ¿sí? Entonces, o sea, a lo que yo voy, señor síndico, muchas personas, y lo hizo hincapié ese día en la presidencia, que sabiendo que había un adeudo de 20 mil pesos, nunca, nadie dijo, ah, pues vamos a pagar esos 20 mil, ¿verdad? De eso nadie, ah, pero si ahorita dice, este, a ver que me explique, bueno, yo entregué mi corte de caja bien claro, entregué toda la información, no hubo ninguna duda, delante de los ciudadanos se hizo, tanto el corte de caja de aquí del pozo, como de la comunidad, entregué mis cortes en su momento y forma, y sin encambio hubo personas tan amables, que tuvieron el agradable, este, atino, de exigir una auditoría, me la hicieron, señor síndico, a pesar de que recibía yo tan poquito, y me dijeron que era yo una ratera, y todo por ser humilde y callada, y siempre, este, no, no levantar la voz, me trataron de ratera, no sé qué les robé, porque nunca les pedí una cooperación, y se trabajó, y sin encambio, se llenan la boca en decir ratera, bendito sea Dios, qué bueno, bendito sea Dios, por eso, gracias a Dios, tengo trabajo, pero le digo, o sea, no me quise quedar callada, porque siempre es lo mismo, yo me quedo callada, no digo nada, pero sí, empiezan los comentarios, que esto, que se robó, que hizo, por favor, no, no entiendo por qué así somos, sí, entonces, señor síndico. Tú cuando estuviste de presidenta, nosotros no éramos nada contigo, y te nos andabas trayendo en la noche, para cobrar lo del agua que el señor debía, tú nos andabas trayendo, cobrar el agua, no, no, porque eso, porque... Bueno, nada más ese era mi comentario de que, no se vale que en estas alturas el señor quiera, que le doy explicaciones, cuando yo rendí mi informe y listo, sí, o sea, para que quede claro y no anden los chismes, que yo ando, que me quedé con no sé qué. Bueno, entonces, miren, vamos a terminar. No, 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 no. Miren, señores, señores, ella es una de las personas que dijo que el tanque ha llevado, no se hiciera que se lo lleve la madre. Bueno, vecinos, pues entonces nos vamos a reunir el martes 3 de enero para ratificar o elegir nuevo comité, por favor. Les agradezco su invitación y que tengan una buena tarde y una buena noche. Gracias. ¿Es para el nuevo comité o es para ratificar, señores? Para el informe del presidente también. Que no se vea el comité o se nos lleva siempre a tu mano. A ver, señor presidente Don Ileodoro. A ver, señores, ustedes que deciden que la última junta para reafirmar sea... ¡Espéanle! ¡Espéanle! ¡Gracias! 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 Y le pedimos de favor al señor Luis Miguel que ya no esté presente en nuestras juntas. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Que ya no se presente! ¡Gracias! 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 invito a que guarden cordura. Vamos, vecinos, vecinos, les invito a que guarden cordura en un momento dado, vamos a considerar cuándo sería la fecha de la próxima reunión, se les va a notificar. ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Fuera! 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 No, no, no.